Mientras eso lo van eligiendo, yo paso a hablar. Gente real. ¿Verde? Perfecto. Acá los voy a llamar. Voy a arrancar por el primero. Hace policiales, uno de los mejores. Tiene mucho olfato y no lo perdió. Tiene miedo a perderlo por el coronavirus, pero tiene olfato policial. Mauro Zeta, pase por acá. Vamos a ver si está en el verde o rojo. A ver, ¿qué pasa? Uy, rojo. Bien. Rojo. Lo primero, estado de ánimo. ¿Cómo llega Mauro Zeta? Tengo tiró. Dale, muéstrame. Asustiado. Preocupado. Asustado. Ansioso. Todo eso junto. Todo junto. Guau. Un gran momento. Como dicen en la jerga policial, descule cuál es mi estado de ánimo de estos cuatro si son los cuatro en simultáneo. Bien, ve, ve, ve. ¿Dónde vas la pregunta? Te tocó rojo. De todos los casos policiales que cubriste, preguntas son cortitas, respuestas cortas, ¿cuál es el que más te indignó? Viste muchas cosas muy feas y horrorosas. ¿Cuál es el que más te indignó? En la inmediatez, el asesinato de Fernando Sosa por la brutalidad, por la desproporción grupal del ataque, por la traición, por la alevosía y por cómo lo mataron. Bien, gracias. Muy bien, amigos.